Este circuito es un comprobador para el 74LS02, un cuádruple chip de puertas NOR de dos entradas. Y lo que he hecho es una aplicación que se conecta a Arduino y lo que hace es comprobar el funcionamiento del chip y que todo esté correcto. Entonces lo que he hecho es conectar todas las entradas del chip a salidas digitales para hacer la comprobación y las salidas, las cuatro del chip, serán entradas en Arduino para comprobar el estado. Y eso lo hago a través de cuatro LEDs y también en el Serial Monitor podemos comprobar la tabla de verdad. Lo voy a encender. Y lo que va a empezar a hacer es un test puerta a puerta. Va a ir comprobando puerta a puerta que se cumple la tabla de verdad. Y nosotros en pantalla y a través de los LEDs veremos que funciona correctamente. Esa es la primera. La segunda. La tercera. Y la cuarta. En las puertas NOR solamente la salida es 1 cuando las entradas son 0. En cualquier otro caso la salida será 0. Ahora estamos en el Serial Monitor y lo que vamos a ver es lo que yo he programado. Ahí tenemos el primer test. Puerta 1. Tabla de verdad correcta. Puerta 2. Tabla de verdad correcta. Puerta 3. Correcto. Puerta 4. Correcto. Y repetimos el test. Esto es exactamente lo mismo que lo que hemos visto en el hardware con los LEDs. Hemos visto que el LED solo se encendía una vez. Y eso es porque las puertas NOR la salida solamente es 1 cuando tenemos 0 y 0 en las entradas. En cualquier otro caso, debido al inversor que tenemos, la salida será 0. Y lo siguiente que vamos a ver es la programación. La voy a hacer paso a paso, probablemente en dos vídeos. Y vamos a ver cómo está programado. Y vamos a ver cómo está programado. Y vamos a ver cómo está programado.